Diera declaraciones, ¿no? No, Claudia no dio declaraciones. ¿Qué pasó, Noe, con la tapa de caras? Que hay tanta cuestión. Fue polémico porque, a ver, la tapa de caras sale esta semana con un, entre comillas, que por lo general refiere a un textual de una entrevista dada para una nota. Eso es un reportaje. Y con una foto vieja. Con una foto, exacto, una foto de una producción anterior y, entre comillas, dice, quiero que mis nietos lo recuerden como el babú. Eso es lo que sale en la tapa de caras. Y, bueno, a partir de eso, Dalma tuitea porque refiere que Claudia jamás hizo esa declaración, nunca habló después de la muerte de Diego. Entonces, lo que pone Dalma es otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista caras. Ahí está el tuit. Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota. ¿Qué pasa con las notas inventadas? Un poquito de respeto. Pero eso es terrible. Pone Dalma, por eso, digamos, cuestionando la tapa de caras. Y hay también después una respuesta de Maugheri que, por supuesto, ante las versiones y ante todo lo que se estaba diciendo y el tuit de Dalma principalmente, se ve obligado a decir qué fue lo que pasó. Maugheri es el vice director de la revista para que la gente sepa. ¿Qué explicó y qué fue lo que dijo? Y fue quien hizo además la tapa. Entonces dice, Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego. Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí, entre comillas pone, quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños. Ahí Claudia, de manera respetuosa, me escribió mi WhatsApp, que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario, y ahí le dice, bueno, frente a mi insistencia, definió el acuerdo de Diego, el recuerdo de Diego como abuelo, como el babu. Entonces ahí Maugheri reemplaza eso. Bueno, es tirado de los pelos, chicos. A ver, es polémico porque no es una declaración que Claudia hizo. O sea, no fue Claudia la que dijo, bueno, sí, Héctor, vamos a hacer una nota, quiero que mis nietos lo recuerden como el babu. Sí existió una charla de WhatsApp, sí existieron esos audios, pero... Maugheri, te queremos mucho, pero está adentro. Lo podés tomar con diferentes lugares. Claro, pero el contacto, está bueno lo que aclara, Noé, que sí hubo un contacto de la revista con Claudia. No es que se sentaron una máquina, una computadora... Hacemos una nota, no. Por favor, no, no lo quiero. Ah, bueno, hubo contacto. No, no, claro. Lo que pasa es que, pará, esto nos ha pasado a todos. Digo, yo, Nazarena, vos podés dar crédito de esto. Digo, a todos nos ha pasado que en algún momento han hecho alguna tapa con algo que hemos dicho antes, o que no se escucha y queda como esta cosa de lo dijo ahora, lo dijo después, uno sabe aclarar. Me parece que era lógico que las revistas tuvieran en su tapa algo de Maradona, básicamente porque el tema está totalmente... Igual te quiero decir, yo quiero hablar en términos de lo que es periodístico. Bueno, periodísticamente es realmente muy finito defenderlo éticamente. Sí, sí, claro. Sobre todo en un momento de tanto dolor para toda la familia. Este es el tema, digamos, cómo vos te, digamos, avasallás un poco el derecho familiar que yo tengo entendido. Tenían entre ellos una especie de pacto de no hablar con nadie. Sí. Tenían entre ellos una especie de pacto de no hablar con la prensa por lo menos hasta que pase un mes y no... Puedo linkear con nuestra invitada de hoy porque la trae Flor. Bueno, yo fui como acompañante de esta situación cuando NASA conoce a Diego.